La Sirena también es Siloé. La vereda de la Sirena hoy, corregimiento de la buitrera, sentimentalmente en el corazón de los siloeños. Este sitio que la gran mayoría de la gente se ha venido de Siloé y otras partes de la ciudad, es un sitio muy bonito para vivir. Tiene todo este pie de monte de la reforma y en especial la gente pues que ha pasado por varias etapas. Primero que era la comuna número 20, hacía parte de Siloé. Después de la comuna 19, cuando el año de Amparo Jiménez la dividió y la dejó en la comuna número 19. Y después del POT del 2000 quedó en el corregimiento de la buitrera. Pero esta vereda, que es prácticamente la zona urbana de la comuna número 20, sigue siendo pues en el corazón, en el alma de todos los siloeños, como un territorio muy cercano a los habitantes del barrio Siloé, que ustedes ven en sus pantallas. La Sirena es Siloé, Siloé es la Sirena. Independientemente si territorialmente por el POT hace parte del corregimiento de la buitrera. En el fondo podemos observar el acueducto de la reforma que surte el agua potable de Siloé y todos los barrios de la comuna 20.